inmobiliario octagón. El día de hoy hemos organizado un webinar para poder comentarles, hablarles acerca de lo potencial importante que son las inversiones inmobiliarias en el país. Cómo se está moviendo este rubro actualmente, algo de actualidad de lo que podría suceder, formas de inversión inmobiliaria, la mejor forma para poder invertir en este rubro. Hoy tenemos a Mariano Chese, que es gerente comercial del grupo inmobiliario octagón, que nos acompaña, y también a Piero Geri, ejecutivo especialista en proyectos de inversión, también del grupo octagón. Vamos a revisar un poco el historial que tenemos acerca de la empresa, un proyecto específicamente de inversión que fue ideado, diseñado para esta necesidad y las mejores formas de invertir en este rubro. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Gracias por asistir, por ayudarnos con tu experiencia, tanto en el rubro inmobiliario como en el rubro de banca, ¿no? Están afines entre sí. Genial, genial. Bueno, el día... Gracias, Jorge, por la presentación. El día de hoy vamos a hablar del proyecto Arise, ¿ok? Y quién está detrás del proyecto, ¿no? Grupo octagón, quien es el desarrollador del proyecto, ¿ok? Es una empresa que tiene más de 10 años en el mercado. Hemos desarrollado más de 10 proyectos en diversos distritos, ¿ok? Tenemos presencia en Barranco, en Chorrillos, en... Tenemos proyectos de playa. También estamos en San Isidro. Tenemos proyectos con tickets de 100.000 dólares hasta un millón de dólares aproximadamente. Todo tipo de proyectos. Oficinas boutique también. Es importante mencionar que trabajamos con tres de los principales bancos como banco sponsor, ¿ok? Hemos tenido el soporte del Banco Continental en algunos de nuestros proyectos. También el soporte del Banco de Crédito. En esta ocasión, el proyecto Arise está respaldado por el Banco Interbank. Como saben, es uno de los principales cuatro bancos del país, ¿ok? Y creo que eso es un poco lo que debemos mencionar respecto a quién está detrás del proyecto, ¿ok? Nada, Jorge. Paso contigo para que, junto con Piero, puedan desarrollar la presentación del proyecto. Y acá estoy por cualquier duda y consulta. Perfecto, Mariano. Muchas gracias. Como bien comentó Mariano, hoy comenzamos comentándole acerca de la empresa, la experiencia que tiene en el rubro, los proyectos que ya tenemos entregados, que le dan un soporte, una espalda ancha en este rubro. Y ahora vamos a pasar con Piero Geriz, que es el ejecutivo comercial especialista en proyectos de inversión, que nos va a comentar acerca de Arise. Proyecto, como les mencioné inicialmente, ideado y diseñado para personas que quieren invertir en el rubro inmobiliario. ¿Qué tal, Piero? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Jorge. Buenas noches. Buenas noches con todos también. Espero que se encuentran bien. Gracias por darse un tiempito para poder reunirnos aquí. Mucho gusto. Mi nombre es Piero Geriz, asesor comercial de Grupo Octavon, a cargo justamente del proyecto Arise en el Maricón Costa Sur. A ver, avanzamos una lámina. Ahí, por favor. Miren, yo tengo el agrado aquí de presentarles justamente lo que será el próximo edificio Arise, lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Que es justamente un proyecto disruptivo que mezcla lo hermoso de las vistas del mar, sus increíbles atardeceres, con departamentos de alta demanda, en un malecón espectacular y singular. Este proyecto ha sido diseñado por José Orrego, que es el arquitecto a cargo del estudio de arquitectura Metrópolis, que es uno de los más importantes del Perú. Y la creación de este proyecto se da justamente para cubrir la exigente demanda por departamentos de un dormitorio con un giro distinto, ¿no? Una vista privilegiada, como les comenté, y en primera fila el malecón. Seguimos con la siguiente lámina, por favor. Bueno, hablando directamente de dónde está ubicado este proyecto, vamos a partir de la plaza de Barranco para tener una ubicación referencial. Avanzamos por Pedro de Osma, seguimos, continuamos por el restaurante central, avanzamos media cuadrita, una cuadrita más, y vamos a llegar a la clínica Mesón de Santé. Al costado está la entrada, el ingreso principal a la vía militar. De esa entrada al frente, tenemos un portón que ingresa justamente hacia la urbanización costa sur. Esta urbanización consta de cuatro ingresos, es un malecón pequeño de 500, 600 metros solamente, que parece una islita, es prácticamente una isla. Tiene una vista increíble desde toda la parte del malecón, pero específicamente donde está ubicado el terreno, se siente como si estuviese al medio de todo el mar. Continuamos con la siguiente lámina, por favor. A ver, yendo un poquito más a fondo sobre las características del proyecto, lo que va a tener, el área del terreno es de 409.50 metros cuadrados. Dentro de estos 409.50 metros cuadrados, estos 409, casi 410 metros cuadrados, vamos a construir un edificio de 14 pisos, de todos los departamentos son de un solo dormitorio, vamos a tener un total de 78 departamentos, con metrajes desde 25 hasta 45 metros cuadrados. Al día de hoy, ya tenemos vendido poquito más del 70% del edificio, y los metrajes que nos quedan al día de hoy, lo disponible es desde 37 hasta 45 metros cuadrados. Todos los que nos quedan disponibles, tienen vista al mar, ya sea frontal o lateral. El número de estacionamientos dentro del edificio son de 34. 34 estacionamientos divididos entre el sótano 4, 3, 2, 1 y el primer piso. La entrega es para junio del 2025, y como ya lo mencionó justamente Jorge Mariano, el banco financiador es el Interbanco. Continuamos con la siguiente lámina. Siguiente. Hablando directamente sobre las áreas comunes del edificio, estas se encuentran en el primer piso y en el último piso. Ya les dije que tiene 14 pisos, más terraza. Esto quiere decir que en el primer piso y en la terraza están las áreas comunes. Del segundo al piso 14 son solamente departamentos. Vamos a encontrar 6 departamentos por piso, y se va a repetir lo mismo en cada uno de los pisos. No va a haber diferencia. Yendo a las áreas comunes, en el primer piso, pasamos a la siguiente lámina, por favor. En el primer piso, esta es más o menos la ubicación. Para que tengan una idea, el terreno tiene 3 vistas, o de mejor dicho, tiene 3 frentes. El frente principal que está a su derecha, que dice ingreso vehicular, y que dice el frente avenida Malicón Costa Sur. Ese es el frente más angosto, el que tiene la vista directamente hacia el mar. Luego está el frente de Otón Castañeta, que va a ser justamente el ingreso peatonal al edificio. Este frente tiene, los departamentos que están en este frente tienen vista lateral hacia el mar. Si se dan cuenta, tiene una inclinación la propia edificación. Esos grados van a hacer que los departamentos ubicados lateralmente ganen una vista más amplia hacia el océano, hacia el mar. En el primer piso también tenemos ya dentro de áreas comunes, la sala de co-working, el cuarto de lavado, estacionamiento de bicicletas, la propia recepción como de hotel, y un centro de lavado, cuarto de correo, para que utilicen los departamentos, quienes estén en los departamentos. También tenemos 5 estacionamientos en el primer piso. Siguiente, por favor. Y en el último nivel, en la terraza del piso 14, o piso 15, estaría ya la piscina, zona de bar, zona de parrilla, zona de yoga, gimnasio, y los dos ascensores que nos van a llevar desde el sótano 4 hasta el piso 15. Vamos a ver un poquito de render, continuamos con la siguiente página, de cómo van a quedar en sí las áreas comunes. Por ejemplo, este es el ingreso directamente, lo que vemos directamente desde el ingreso peatonal. Vamos a dar con la recepción, muy similar a una recepción como de un hotel boutique. Tiene una altura, mejor dicho, de 3 metros 60, esa altura y media. Y continuamos, en la siguiente lámina, con la sala de co-working. La sala de co-working, básicamente para trabajar, estudiar, leer, gozando no solamente de la tranquilidad que nos da esta área, sino también de las vistas que nos da el lugar. Continuamos con la siguiente. En el primer piso también vamos a tener, vamos a encontrar estacionamiento de bicicletas libre para cualquiera que compre y cualquiera que tenga una bicicleta y quiera utilizarla y el espacio esté libre, van a poder utilizarla. Adicional al estacionamiento de bicicletas, también en la siguiente lámina, vamos a encontrar un cuarto de lavado. Van a haber lavadoras y secadoras. Esto va a trabajar por medio de concesión. Para que, de todas maneras, cada uno de los departamentos, sin importar el metraje, tienen un cuarto de lavado dentro de cada departamento. Pero, como muchos, seguramente alguno de ustedes también quiere ponerle el departamento, lo está comprando como inversión, por ahí puede optar como no utilizar, no comprar una lavadora, secadora, y utilizar justamente la lavandería del único piso, y utilizar ese closet como un depósito, un desván. Continuamos con el siguiente. Y ya nos vamos aquí a la terraza, al piso 15. En el piso 15, en la terraza, vamos a encontrar en la lámina anterior la zona de bar, que es como para hacer reuniones, como para tomarnos unas cervezas, unos tragos, con unos amigos. Seguramente lo vamos a tener que separar con la administración. Continuamos con áreas, digamos, de esparcimiento, o áreas de deporte, como son área de yoga, y continuamente la zona de gimnasio. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, esa es la zona de gimnasio, y la mira anterior, la posición anterior, es la zona de piscinas, que está mirando directamente hacia el mar, o en línea frontal hacia el mar, la zona de piscinas, que va a tener sus portronas, sus asientos, esto para facilitar la estadía de quienes estén utilizándola. Continuamos con la zona de parrilla, que está mirando justamente, esto ya está en la parte posterior del proyecto, del edificio, está mirando hacia la vía militar, tiene una vista limpia, como pueden ver, una vista verde, limpia, esta zona de parrilla. Continuamos, si no me equivoco aquí, terminamos. Sí. Dentro de los servicios que va a tener el edificio, al momento de entregarse, que su entrega va a llegar a redundancia, es en junio del 2025, van a tener la facilidad de fibra óptica, Wi-Fi en áreas comunes, tenemos una escalera de evacuación, dos ascensores, como les comenté, de seis pasajeros cada uno, seis integrantes cada uno, sistema y alarma contra incendio, sistema de circuito cerrado en áreas comunes y ascensores, sistema de extracción y ventilación de dióxido de carbono en sótanos, y un cuarto de basura de acumulación en el sótano 1. Continuamos, por favor. Yendo directamente a los departamentos, por favor, vamos a tener aquí, quiero aclararles un poco de los acabados. ¿Qué es lo que nosotros entregamos con cada uno de los departamentos? Primero que este, por ejemplo, es una de las tipologías dentro del proyecto, vamos a entregar los reposteros altos, en una acabada en gloss, el melamine que utilizamos es de 18 milímetros, arriba va a ser blanco, y abajo, también con las mismas características, pero va a tener un verde glacial, un verde mate, más que nada para poder darle ese toque playero y ese contraste en la cocina. Como tablero, vamos a tener el tablero de cuarzo, cuarzo blanco, Miami White. También regalamos, o bueno, incluimos dentro del departamento y dentro del precio, la cocina en Cimera, Marcateca, y la campana extractora también en Marcateca. El piso es SPC, la perfilería de los ventanales, que son de piso a techo en todos sus casos, es de aluminio negro, para darle un toque industrial un poco más moderno. La grifería, en los baños es Bainza, por ejemplo, y utilizamos cerámico en los balcones y también en los baños. Continuamos, por favor. Aquí vamos a ver distintos ángulos, vamos a seguir con las láminas, por favor. Distintos ángulos de departamentos, de acabados, y ahí nos quedamos. Ahora, sin más, no me equivoco, vamos a darle pase a Mariano, justamente que va a hablar acerca de promociones. Oh, perdón, antes de eso, me gustaría mostrarles las vistas drone de algunos departamentos, unas vistas referenciales. A ver, por ejemplo, esta, a ver, ponlo de manera frontal, por favor. Dale inicio. Ok, vamos a ir a la tipología 3 y 4. Perfecto. Vamos a tener de referencia, por ejemplo, un piso 10. Estas, las vistas que les estoy mostrando, no son del departamento que tiene la vista frontal hacia el mar, son los departamentos que tienen una vista lateral hacia el mar. Más, 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 más. Un poquito más. Ahí. Un poquito menos. Exacto. Ahí, precisamente. Esta es la vista, por ejemplo. Obviamente, nuestra vista es periférica, ¿no? Para todos los presentes, al momento en que nosotros estamos parados en el balcón del piso 10, del departamento de tipología 3 o tipología 4, que les voy a mostrar en unos minutos, tenemos esta vista de referencia desde el piso 10. Nosotros la vemos más amplia en la vía real, pero bueno, el ángulo de la cámara nos permite ver esto solamente. Nosotros vemos más a la izquierda y más a la derecha. Ahora, continuamos, por favor. Y desde la tipología 2, para que tengan una idea de la vista frontal, un poco más de frente, no tan lateral, no, 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 esto está lateral, de frente hacia el mar. De frente hacia el mar, exacto. Un poco más de frente hacia el mar, que se ve el morro solar. Ya. Esta es una vista referencial, por ejemplo, del piso 15. Pongamos, por favor, piso 11. Y esa es una vista más que nada frontal. Y si continuamos a la derecha, vamos a encontrar toda la vista panorámica, porque la tipología 2 tiene un ventanal de piso a techo en la esquina. Y esto le da, gana desde el dormitorio, una vista panorámica hacia el mar. Continuamos con las dispositivas, por favor. Perfecto, Piero. Creo que hasta ese momento nos has explicado acerca del proyecto RISE. como han escuchado los participantes, los participantes, las personas que nos están acompañando, es un proyecto idóneo para personas que quieren invertir, personas que quisieran comenzar a vivir tal vez solas y tal vez tener su primer departamento, ideal por el metraje de este, la ubicación que tiene el proyecto, las grandes vistas, los espacios comunes y acabados. Ahora, como lo prometimos en nuestra, a la hora de promocionar el webinar, vamos a pasar a conocer a Miguel Olano, que es el invitado esta noche. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Buenas noches. Gracias por esta invitación. Gracias a ti. Gracias a ti por estar presente, por abrir un espacio en tu agenda tan ocupada y brindarnos un poco de tus conocimientos. Yo quiero contarles a todos que Miguel Olano es economista con más de 20 años de experiencia en banca comercial e inversiones. Entre sus diversos estudios que tiene, cuenta con una maestría en finanzas en la Universidad Estatal de New York, tiene diversos programas de especializaciones, en el business expulsa Madrid, de la Universidad de Pensilvania. Discúlpame por resumirlo de esta manera, Miguel, pero es, tus estudios son así de bastos, así de bastos. Ningún problema. Pero siempre es bueno mencionar para que las personas que te escuchen sepan de que todo lo que nos vas a contar hoy no solamente es resultado de tu experiencia en el campo del rubro inmobiliario, sino también tienes un soporte de educación que te da todos esos conocimientos. Actualmente lidera la empresa ESG Inmobiliaria dedicada a la gestión de un portafolio de activos inmobiliarios de más de 30 millones de dólares y otra empresa, Avanza Capital, que presta servicios de estructuración financiera. Entonces, todo lo que nos vas a contar, Miguel, hoy está bien sustentado, es resultado de muchos estudios y más de 20 años de experiencia en el rubro. A mí me gustaría comenzar con esta pequeña entrevista, Miguel. ¿Hace cuánto, de toda esa experiencia que tú tienes, cuántos de esos 20 años están dedicados al rubro inmobiliario? Claro, gracias, Jorge, por esa amable presentación. Y para responderte, mira, hace unos 16 años que yo tengo exposición directa al rubro inmobiliario. Yo trabajé en un banco en Venezuela y era analista de riesgo de crédito justamente para empresas de desarrollo inmobiliario. Después, más adelante, también me animé a hacer algunas inversiones por mi cuenta, más que nada de apartamentos y locales comerciales para la renta. Y después, ya en 2016, acá en el Perú, hice mi primer desarrollo que resultó ser un condominio de casas de campo en Chincha. Ok, ok, perfecto. Estamos hablando de que es una buena cantidad de tiempo, de años dedicado al rubro y definitivamente hoy vas a ayudar a las personas que han entrado. Muchas de ellas tal vez que están pensando si dan el gran paso de invertir en ese rubro o tal vez algunas que ya lo vienen haciendo y quisieran conocer algo más. Nos vas a ayudar bastante con ello. Me gustaría preguntarte ahora, Miguel, ¿cómo ves las inversiones en el rubro inmobiliario actualmente? De hecho, que en el Perú tenemos diversas crisis políticas, venimos de una pandemia mundial muy fuerte que nos ha golpeado. Después de todo ello, ¿cómo ves el rubro inmobiliario actualmente en el país? Bueno, para responderte, creo que el rubro inmobiliario es muy vasto. Si estamos hablando de inversiones en departamentos residenciales para la renta, que creo que es el poco de lo que estamos conversando, yo diría que digamos, el rubro ha ido evolucionando, las desarrolladoras han pivoteado, si se dice, de tipologías de departamentos más grandes hacia áreas más chicas. Eso justamente tiene una conexión con esta tendencia de alquileres por temporada corta, ayudados de tecnologías o de plataformas tecnológicas tipo Airbnb, que es solo una de las muchas que hay y que operan actualmente en el Perú y que obviamente se diferencian bastante de los departamentos que están diseñados para ser alquilados en estrellas largas, como para familias que vivieron ahí un año o extranjeros que vengan y alquilen por dos, tres años. No sé, hay un cambio hacia esa tendencia en el rubro, ¿no? Y estos departamentos más chicos obviamente también tienen, traen consigo el beneficio de que al ser áreas más chicas, también su ticket de adquisición, su precio es más chico, ¿no? Miguel, esta tendencia que tú nos mencionas que está apareciendo en el país es una tendencia realmente mundial, ¿no? Hay otros países en los cuales esta tendencia de demanda de departamentos de metraje pequeño, o sea, cada vez es más grande, más personas demandan este tipo de oferta. Sí, es así. Esto ha ocurrido principalmente post-pandemia, pero es un fenómeno que está observándose a nivel global. En todos los países ocurre lo mismo, pero más ocurre en países que tienen una tradición turística, como lo es el Perú. Claro, de acuerdo. A diferencia de otros países que quizás no tengan ese flujo, ¿no? O esa demanda por el alquiler de corto plazo. Claro, básicamente, si un turista llega al país, lo que va a buscar es un lugar donde hospedarse, un centro de operaciones, digamos, para pasar la noche en un lugar cómodo, con toda la mano, y que sirva de centro de operaciones como para salir a los lugares turísticos. Y para ello no necesita un departamento muy grande. Absolutamente, y justamente no necesariamente estamos hablando de turistas internacionales. Acuérdate que hay mucho turismo interno, gente de provincia que viene a hacer algún trámite a la capital o a visitar algún familiar y de paso aprovecha para tomarse un tiempo de esparcimiento, por ejemplo, al verano ir a la playa o verse con amigos o salir a disfrutar un poco la vida nocturna o todo lo que ofrece Lima y en particularmente esta área del sur de Lima que es Barranco, Chorrillos, ¿no? Perfecto, perfecto, clarísimo. ¿Y tú crees, Miguel, que actualmente es más accesible adquirir un inmueble como posibilidad de inversión? ¿Tú crees que en ese punto ha evolucionado el rubro? Sí, mira, el rubro ha evolucionado, es decir, hemos pasado un duro golpe con la pandemia, después ha habido un par de años de una alta instabilidad política, ¿no? El 2023, el año pasado, fue particularmente duro para el sector inmobiliario en general, pero hemos estado observando como las propiedades comerciales y residenciales, departamentos específicamente, han retornado a niveles de ocupación san, mientras que, por ejemplo, el segmento de oficinas no se termina de recuperar. Y hemos observado nuevos proyectos residenciales orientados hacia áreas chicas, como te mencioné antes, ¿no? Mucho más que en años anteriores. Así que sí ha habido una evolución en el rubro. Buenísimo, esto es importante, ¿no? Porque de hecho que al haber demanda lo que hace pues las empresas es diseñar y desarrollar este tipo de proyectos. Me gustaría hacerte una pregunta personal. Es una pregunta que nos han hecho en los diversos webinars que hemos desarrollado acerca de inversiones inmobiliarias y me gustaría también hacértela a ti. Si tú tuvieras hoy la posibilidad, si tú tienes acceso a crédito bancario y tuvieras que comprar un inmueble para inversión, ¿cómo harías la compra? ¿con recursos propios, con dinero que ya has generado o te apalancarías con un banco? ¿Te pedirías un préstamo hipotecario en un banco? Mira, te respondo, a ver, la respuesta tiene que ver con, mucho con el destino que le vas a dar a la vivienda, ¿no? Si tú, o mejor dicho, al inmueble, si tú le vas a dar un uso de vivienda personal y tú tienes, digamos, todo el dinero ahorrado, yo te diría que igual consideres la opción de apalancarte con un banco, ¿no? Porque eso te va a permitir no exponer todo tu capital, toda tu caja, o que te sobre más ahorros, ¿no? Para poder utilizarlos en otras, digamos, en otras posibles oportunidades de inversión, ¿no? O no quedarse seco, por así decirlo, ¿no? Así que siempre estar en condiciones de optar por un crédito hipotecario es algo sano, ¿ok? Inclusive, hoy en día, con las tasas de interés que están un poco más elevadas que hace dos, tres años atrás, que sin duda alguna han aceptado y han impactado un poco el cálculo de la cuota mensual que uno, distintamente del nivel o el monto que uno se financia con un crédito hipotecario, ¿no? Se han visto impactadas, ¿no? Pero, de todas maneras, un banco siempre es una buena opción. Claro, claro, definitivamente la idea es, o sea, yo por lo que entiendo existen de las diversas formas de poder clasificar las deudas, existe una que dice deudas buenas y deudas malas, ¿no? O sea, simplificándolo, digamos, no haciéndolo súper simple. Las deudas malas son aquellas que uno se endeuda con el banco para irse de viaje, 20 días, regresas y tienes una deuda grande por pagar. Y el otro tipo de deuda es aquella que te genera una plusvalía, que te genera aumentar patrimonio, que te genera rentas, un flujo de dinero hacia tu caja chica. Entonces, de hecho, que endeudarse para adquirir un bien que te permita generarte ingresos definitivamente es positivo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, totalmente de acuerdo. Justo, eso es lo que quise decirte anteriormente en el sentido de que es distinto el análisis si tú quieres comprar un inmueble para vivir en él, puedes considerar pagarlo en cash si lo tienes todo. A diferencia de si estás considerando comprar un inmueble para darle un uso comercial, ponerlo en alquiler, sea de estadía corta o de estadía larga, definitivamente debes tratar de calzar esos flujos con un financiamiento. Sería la mejor forma, ¿no? Es decir, no pondría todos mis huevos en una misma canasta teniendo la opción de financiarlo, ¿no? Sobre todo si le presentas al banco un plan o un proforma digamos de cómo sería el comportamiento, cuánto es la renta esperada, ¿no? Y obviamente hay que calificar, ¿no? Hay que tener también tu cuota inicial, tener un track record o digamos una trayectoria en los juros de crédito, no estar mal en Infocorp, todo eso van a ser requisitos, ¿no? Pero definitivamente optar por una por un crédito hipotecario te va a amplificar el retorno porque estarías poniendo menos capital, ¿ok? Y todas esas rentas que tú estás cobrando tú las vas a calcular como un cociente sobre ese capital que estás poniendo que siempre va a ser, no sé, pues un 20, un 10, un 30%. Entonces, tú estás amplificando el retorno sobre el capital expuesto. Ok, buenísimo. Claro, a veces uno tiene miedo del banco cuando realmente cuando lo sabes utilizar y para el fin correcto puede ser realmente un socio comercial. Genial, mire por la ilustración. Mira, y hablando de ello, de banco, ¿qué te parecería si existiera la posibilidad de pagar la cuota inicial de la compra de tu departamento para inversión hoy, pero finalmente puedas desembolsar el resto del valor del departamento semanas antes de la entrega o a la entrega? ¿Esa posibilidad de financiamiento ¿tú crees que ayudaría más a los inversionistas a poder generar más rentabilidades? Claro, tú estás hablando de hay una tendencia entre las inmobiliarias del llamado crédito directo o financiamiento directo que no es más que permitir al comprador poner una suerte de arras como le llaman es un un monto que uno paga para separar el departamento y no tienes la obligación de cancelar el restante sino hasta un periodo ya más cercano a la entrega o a la culminación de la obra entonces ahí lo importante es si tú tienes la convicción de que tu digamos tu calificación crediticia se va a mantener por los próximos por ese periodo de tiempo digamos que sea un año que usualmente es más o menos el tiempo que yo he visto que permiten las inmobiliarias a los clientes financiarse contra ellas entonces ¿qué está sucediendo? si después de 12 meses tú ya separaste el inmueble pero no obtuviste el crédito hipotecario te estás ahorrando los intereses de un año entero entonces siempre va a resultar muy pero muy interesante la opción con las inmobiliarias que brindan esta esta opción no sé si Grupo Octagon para Arise tiene esta opción porque sí sé que Grupo Octagon lo ha hecho con otros proyectos anteriormente no con todos sí en realidad sabiendo que Arise como lo vengo mencionando es un proyecto destinado al inversionista sabemos que aquellas personas están muy cómodas con la posibilidad de comprar un departamento y de tener un contrato firmado pagando solo un pequeño porcentaje del valor del departamento y el grueso el valor restante más grande pagarlo cuando el departamento se te entrega Arise también permite esa posibilidad cosa que cuando tú desembolses la mayor cantidad de porcentaje de valor del departamento este departamento ya se está trabajando y ya se está generando rentas entonces es un golazo en media cancha sin duda alguna perfecto buenísimo y es bueno que quede eso claro de que no solamente es una posibilidad abierta de pago sino sabiendo que el proyecto del que estamos hablando también cuenta con esa forma de financiamiento tan interesante y hablando de financiamiento de endeudamiento de banco existen ratios ratios financieros que ayudan al inversionista a saber si este proyecto es interesante para mí si me va a generar una rentabilidad positiva si en el tiempo me salió un negocio redondo hay un término que se llama cap rate ¿no Miguel? y es muy huchado muy escuchado en estos rubros no sé si tú nos puedes ayudar comentanos un poquito de este ¿qué significa? ¿para qué sirve? Sí, con gusto de hecho creo que es importante que lo hayas mencionado porque es un término que usualmente es mal interpretado como todo el mundo sabe o es mal utilizado el cap rate es una medida de rentabilidad pero sin diferencia de la clásica medida de rentabilidad la típica que calculas cuánto siempre en términos hablando en términos anuales tú calculas cuánto es la suma de los 12 meses de renta en un año y lo divides entre el costo del departamento esa es tu rentabilidad ¿no es cierto? el cap rate es igual pero al numerador tienes que quitarle o restarle todos aquellos gastos que son están asociados a la propiedad que usualmente hay tres como que tres grandes grupos asociados a impuestos a seguros y al mantenimiento usualmente si hablamos de un edificio el edificio contrata a una empresa administradora y uno tiene que pagar su pote de mantenimiento mensual pues eso hay que restárselo porque es caja que al final no te va a quedar ¿no? porque tú tú la sacas de lo que de lo que cobras de la renta ¿no? tú cobras de la renta y luego le pagas a la empresa administradora tu cuota o se la trasladas si se la trasladas al inquilino que también es usual mejor pero depende cómo negocias tu contrato ¿no? de la que no te escapas es de algunos impuestos municipales como el predial porque los arbitrios también es muy usual pero no necesariamente que se traslade al inquilino ¿ok? pero asumiendo que los tengas que pagar tú como propietario tendrías que restarle entonces al final el cap rate y si contratas algún seguro ¿no? algún seguro que te cubra contra todo riesgo las ventanas las inundaciones etcétera todo eso si tú tienes un inmueble que está dedicado a una a una actividad de lucro comercial deberías tener un seguro deberías tener tus impuestos al día deberías tener tu mantenimiento preventivo y al día con la con la empresa administradora y todo eso cuesta pues entonces lo que te entra en un año tienes que restarle esos costos y de ahí dividirlo entre el costo de adquisición del inmueble eso es lo que se llama el cap rate es una medida digamos un poquito más ácida de rentabilidad más sincera y más pero más real más real exactamente es más sincera como dices no realmente te dice si esta inversión te está haciendo siendo positiva o no porque la rentabilidad por sí sola deja de lado algunos gastos que tú vas a incurrir y que el cap rate sí analiza correcto Jorge pero permíteme añadir algo importante quizás el público a veces no lo tiene tan claro la gente que no es su día a día o es quizás a veces su primera compra y está aprendiendo estos términos puede quedar a veces confuso y es estas medidas de rentabilidad estos ratios como tú le dices solo toman en cuenta digamos como una foto de lo que pueden esperarse una foto estática de lo que pueden esperarse como rentabilidad para ese primer año pero no consideran otro componente muy importante que es la potencial apreciación del precio o lo que llaman plusvalía que definitivamente todo inmueble va a hacer afecto en el en cierto plazo a veces no se aprecian tan rápido en el corto plazo pero en el mediano y largo plazo todos los inmuebles se terminan apreciando con un simple también hay que considerarlo sí correcto entonces es importante que es bueno sacar esos ratios como para entender qué tanta caja va a quedar en el corto plazo pero digamos el grueso de tu retorno es el otro componente es el componente de apreciación que solamente se da cuando se haya engordado el precio suficiente y recibes una oferta y lo vendas ahí materializas esa esa ganancia de capital claro perfecto justamente esa es la plusvalía no es el aumento del valor del departamento con el tiempo y es de lo que nos vienes comentando Renato nos levantó la mano qué te parece Renato si para ser ordenado la entrevista nos nos escribes por chat tu consulta y yo le incluyo en la parte final de las preguntas que ya nos han hecho otros participantes de diversos webinars por favor te parece Renato si nos ayudas con eso y sabiendo esto Miguel ya conociendo qué es el cap rate qué es la rentabilidad qué es la pluralía y de hecho que las personas ya saben cómo medirlo porque nos diste la ecuación al inicio de tu explicación cuál es el resultado cuál es el cap rate mínimo que debería tener tu inversión para que sea positiva si tú tuvieras que invertir en un inmueble y tú le sacas pluma al cap rate de este inmueble cuál crees que debería ser el mínimo para que lo consideres tú viable positivo ok entendí tu pregunta pero antes déjame retroceder para terminar de afinar mejor ese concepto de cap rate o de rentabilidad porque olvidé mencionar que eso no toma en cuenta el cap rate es una medida estática y también es una medida de retorno que no toma en cuenta el efecto de financiamiento como les dije anteriormente si uno financia uno amplifica los retornos pues en este caso esta es una medida que se toma independiente de si te vas a financiar o no digamos es analizar per se a la propiedad cuánto podría dar de retorno entonces habiendo dicho eso para contestar tu pregunta tu pregunta cuál era cuáles son los cap rates apropiados bueno cuáles son el tipo de si y yo no te diría mínimo sino yo buscaría un cap rate apropiado un cap rate que no esté ni muy abajo ni muy por encima de lo que se pudiera observar en el mercado ahora lamentablemente estos cap rates no se publican no son fácilmente observables usualmente uno se entera de cuáles son a través de los corredores de inmuebles ¿no? pero para llevar una referencia yo te diría que un inmueble que esté destinado a la renta de duración corta ¿no? tipo Airbnb debería estar con cap rates uno o sea mínimo o un cap rate aceptable sería un 6% ¿ya? ya menos de 6 5 y medio yo te diría que estar en el rango bajo y obviamente un 8 sonaría como que mucho mejor pero no necesariamente porque mientras más elevado es el cap rate si tu rentabilidad esperada es mayor pero eso no viene sin algunos riesgos que lo acompañan ¿no? entonces porque mayor rentabilidad mayor riesgo entonces por eso te decía ni mínimo ni máximo sino el cap rate apropiado para un 6% en Lima ¿ok? y si estamos hablando de departamentos residenciales que se van a alquilar en estadías largas tipo contratos de un año dos años los cap rates en el mercado hoy en día en Lima están entre el 3% y el 4% entonces repito esto sin considerar el efecto de aplancamiento y sin considerar el efecto de una potencial plusvalía en el tiempo claro claro perfecto perfecto Miguel clarísimo acá hay otra pregunta que por ahí punto aparte con el tema de los ratios financieros para tu experiencia tus conocimientos ¿qué beneficios tiene comprar una propiedad de estreno versus una de segundo uso? yo quiero invertir en el real estate quiero invertir en el rubro inmobiliario por ahí ¿qué beneficios tiene de comprar uno un departamento nuevo a uno de segundo uso? claro una muy buena pregunta mira yo lo veo de la siguiente forma los dos tienen pros y contras por ejemplo comprar en mercado secundario tiene el beneficio de que el departamento su propietario inicial ya pasó por toda la fase que todos los proyectos sufren que es una postventa lo que se llama postventa imperfecciones que se van reparando que usualmente están bajo garantía del constructor o el desarrollador en temas de 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 ese tipo de cosas ¿no? entonces pero bueno es que eso lo contrastas contra el mega beneficio que te da en comprar en departamentos de estreno sobre todo en la etapa de de preventa cuando todavía no está construido o no siquiera está en construcción sino en plano acuérdate que los desarrolladores tienen un incentivo en dar un descuento cuando están vendiendo en planos que no hay nada todavía te están vendiendo una promesa entonces el mayor beneficio es obtener un descuento sobre el precio de lista luego si ya comienza la construcción también es un buen momento para comprar porque todavía el desarrollador tiene incentivos a darte un descuento quizá no tan alto como en la primera etapa pero definitivamente una vez que la obra ya se ha concluido usualmente ya las ventas del proyecto están también elevadas por encima del 70 del 80% entonces ya los incentivos para el desarrollador de de otorgar descuentos así nomás son muy bajos entonces vas a tener que terminar pagando el precio el precio de lista ok de acuerdo de hecho que para ti es beneficioso comprar un departamento digamos de estreno en etapas de lanzamiento planos o en construcción porque vas a encontrar un precio más accesible y sobre ese precio accesible podrías también solicitar descuentos sobre ello y de hecho que como en cualquier inversión mientras menos inviertas es mucho más positivo eso es correcto y además aquí hay una pregunta que hicieron en el chat de Mariela Espinosa que tiene que ver justo con lo que estamos conversando y fíjate dice ¿cómo calculamos la valorización de un departamento? ya que en el terreno queda más claro pero el tiempo un departamento sobre todo piso alto ¿no se desvaloriza por el tema uso, desgaste tuberías, paredes? ya es una pregunta que tiene dos partes y la primera parte yo la quiero asociar con lo que estábamos conversando fíjate que si tú compras un inmueble en en planos en esa etapa muy inicial y obtienes un descuento digamos del 15 del 20 del 10% eso va a formar parte automáticamente de tu plusvalía entonces Mariela para responderte ¿cómo calculamos la valorización de un departamento? bueno ya sabes que si compras en planos el día que te lo entregan ya se ha valorizado al menos un 10% se ha revalorizado ¿ya? la segunda parte de tu pregunta lo del terreno queda más claro pero en tiempos los departamentos mira la palabra no es que se desvaloriza si ocurre un desgaste físico todos los departamentos todos los inmuebles sufre un desgaste físico por su uso natural entonces dependiendo de cuál es el uso que se le dé tiene un mayor desgaste o un desgaste mayor ritmo o menor ritmo ese desgaste siempre se debe contrarrestar con una reserva de caja que se tiene que ir apartando como tú como propietario tienes que ir apartando una pequeña reserva de todo lo que cobras de ese cap rate para poder ir haciéndole arreglos y mejoras constantemente cada dos años tres años para mantener tu inmueble relevante ¿ok? si no lo haces definitivamente el inmueble desgastado el piso la puerta las manillas la cocina va a tener un valor menor al cual tenía cuando te lo entregaron eso es definitivamente ¿no? pero hay otras fuerzas que también entran en acción que son las fuerzas del mercado porque tu apartamento puede estar desgastado y no le has hecho un buen mantenimiento pero la presión de la demanda por apartamentos de segunda o en mercado secundario es alta y siempre va a ser alta y más aún en una ciudad como Lima que las tendencias demográficas son un crecimiento alto quizás hasta de doble dígito o en los cerca del 8 o 9% y eso te va a asegurar de que siempre va a haber un mercado y una cierta liquidez para tu apartamento entonces siempre se va a ir apreciando en el tiempo inclusive si estás desgastado internamente ok ok perfecto perfecto acá también nos están haciendo otras preguntas de Renato por si Miguel si continúo con una con una más y pasamos con Renato adelante claro sabiendo ahora que estamos mencionando el tema de revender departamentos de segundo uso no de comprar generar una plusvalía y por ahí colocar el departamento con una ganancia y justamente que sea tu rentabilidad para ti es una pregunta muy personal tal vez no haya un ratio específico ¿cuál es el mejor momento para revender una propiedad según tu criterio? o sea ¿existirá para ti un rango de años ideal? mira sí hay una regla general que te dice que tú debes vender tu departamento como mínimo por encima de lo que te costó ¿no? pero ese costo no es estático es un costo digamos es el precio del departamento más el impuesto al cabala que tuviste que pagar más cualquier otro inversión de capital que le hayas agregado en el departamento en los años posteriores todo eso suma ¿ya? tú tienes que tener esa cifra muy clara para poder contrastar tu precio de salida versus tu costo ¿no es cierto? luego de eso tú también tienes que aspirar a un retorno ¿no? sobre un o sea el retorno es ¿qué porcentaje por encima de ese costo representa el precio que te están ofreciendo pagar por vender ¿no es cierto? y eso ya es algo muy personal pero si hablamos de la tendencia para obtener un rendimiento un retorno de aproximadamente un 10% eso usualmente ocurre en el año 5 ¿ok? más menos ¿no? y es como te digo no es un no es una ley de la física es simplemente una como algo más una observación generalizada ¿ya no? de acuerdo de acuerdo no y está bueno porque ya nos diste un número ¿no? o sea de acuerdo a tu experiencia a lo que has observado a los 16 años en el rubro sí pero los inmuebles que se dedican a a la renta de talla corta eso se ha observado en un plazo mucho más corto de 3 años inclusive es un plazo en el cual ese punto de equilibrio que les hablé llega más rápido ok perfecto entonces estamos hablando que entre 3 y 5 o sea de acuerdo a situaciones actuales 3 es un buen número de años como para analizar la posibilidad de renta porque uno podría seguir su inversión con alquileres digamos ¿no? correcto si escogen no vender puedes puedes lucrarte solamente de la renta y no y no realizar el componente de la plusvalía y seguir esperando ¿no? entonces ya no son 5 años ni 3 sino 8 o 10 años y ya verás cuál es el retorno anualizado que siempre se tiene que mirar de forma anualizada claro perfecto buenísimo Miguel volvemos con Renato él nos hizo una pregunta mira te la leo si uno financia con el banco y el departamento está en promesa o sea un bien futuro no entiendo yo el banco no podría hacer un préstamo con colateral ¿es correcto? no sé si tienes los datos suficientes Miguel como para responder esta pregunta ¿es la pregunta que está en el chat? si si uno financia con el banco y el departamento está en promesa uno pone la inicial en el ARRAS promesa ¿qué tipo de documentos? a ver repítemela si uno financia con el banco y el departamento está en promesa el banco no podría hacer un préstamo con colateral ¿correcto? si es así ¿qué tipo de préstamo el banco podría hacer en ARRAS? ok nunca he visto que yo no sé si se refiere a la situación en la cual uno pone el ARRAS a la inmobiliaria se paga el el departamento si uno financia el departamento con el banco y el departamento hola Jorge Jorge Miguel si me parece me parece que entiendo un poco la pregunta la voy a repetir rapidito a ver Renato es primera esa pregunta si uno financia con el banco y el departamento está en promesa el banco no podría hacer un préstamo con colateral ¿correcto? si esto es así ¿qué tipo de préstamos el banco podría hacer en ARRAS? para contestar primero esa primera parte nosotros hacemos una compra venta normal es una compra venta de bien futuro no estamos haciendo un contrato de ARRAS no es una promesa de venta tampoco nosotros hacemos una compra de venta de bien futuro con todas las cláusulas en las cláusulas está ahí ya respondiendo un poco más las siguientes preguntas en la cláusula está el tiempo de entrega por ejemplo está también las garantías respondiendo justamente también un poquito de la pregunta de Mariela por ejemplo en la segunda pregunta ¿hay algún calendario de obras que el inversionista y el grupo Octagon con el que se pueda guiar para la evolución de etapas de construcción? nosotros nos manejamos centro de contrato con un nuestro plazo máximo que es el plazo de entrega eso está detallado y estipulado en el contrato que en el caso de ARRAS es junio del 2025 más 90 días que es el periodo de gracia ¿no? entonces para responder a la primera pregunta si uno pone la inicial la cuota inicial en ARRAS ¿qué tipo de documentos entregan al inversionista para poder reclamar cualquier tipo de diferencias entre la entrega física y lo que se permitió en construir? una vez más no se realiza un contrato de ARRAS no se hace una promesa de venta es un contrato de compra-venta de bien futuro ¿qué documentos se entregan al inversionista? se entrega a todos se entrega la memoria descriptiva del proyecto la licencia de construcción la copia literal del terreno en la memoria descriptiva tú vas a poder encontrar todos los alcances del propio proyecto en sí y de los departamentos se te entrega también los planos dentro de tu contrato tú vas a firmar también los planos todo esto también están detallados todas las características del departamento y de las unidades inmobiliarias que ustedes están comprando están detalladas dentro del contrato dentro del contrato también hay cláusulas que hablan sobre la diferencia que uno pueda encontrar en el inmueble físico versus lo que está comprando como bien futuro si es que hay alguna diferencia a favor del comprador simplemente se dona si hay alguna diferencia a favor de la constructora también se dona estas diferencias son mínimas estas diferencias pueden ser a favor o en contra por un tema de centímetros cuadrados pero son mínimas eso es básicamente respondiendo un poco de lo que me parece que he respondido a la pregunta pero si es que por ahí hay algo en duda o si es que ustedes quieren complementar algo más Jorge Miguel encantado no estamos aquí Piero buenísimo gracias por por el punto como lo presentamos Piero desde el inicio él es el ejecutivo comercial que maneja proyectos de inversión en el grupo Octagon y nos ha ayudado pues con con esa pregunta espero que esté resuelta para continuar ya estamos muy muy cerca a concluir Miguel me gustaría preguntarte si tú conoces al proyecto RISE has tenido oportunidad de conocerlo de escuchar un poco de él y claro siempre estoy viendo oportunidades y y fui a visitar que está en una casa que está pintada de azul todavía está en ese estado asumo ya ya la demolimos ya la demolieron vamos a vamos a comenzar la construcción en breve de acuerdo mira yo creo que de lo que he averiguado y este creo que tiene una ubicación más que privilegiada y súper escasa ya recuerden que hay mucha tierra y terreno digamos en entre todos los distritos de Lima o de cualquier ciudad pero hay muy pocos que estén digamos en la línea del mar ya por decirlo así es mucho más escaso eso ¿no? y cada día van a ser más escasos este proyecto tiene esa esa peculiaridad que tiene está situado en ese maleconcito bien bonito con una vista increíble la que estaba mostrando antes en su presentación con los drones que por cierto lo felicito ha quedado bien muy bonito gracias y nada y creo que ah y otra cosa que me fijé es que cuando fui me parece que había como una garita o una reja donde te piden tu documento antes de entrar entonces me pude dar cuenta que está como resguardada es como una especie de condominio encerrado así que tiene un elemento de seguridad adicional que que es sumamente apetecible ¿no? si bastante valioso ¿no? hoy viendo considerando lo inseguro que estamos ¿no? lamentablemente en la ciudad por la delincuencia encontrar un espacio para poder invertir un espacio que tenga esa seguridad que solamente hay un solo ingreso a través de esa garita de salida como de entrada que te pidan identificación si es que no eres propietario de algún inmueble dentro la tranquilidad que mencionas y si a esas dos variables importantes le sumas las vistas directas al mar como que se hace una inversión muy apetecible ¿no? Absolutamente absolutamente y en un malecón disculpa disculpa no continúa no que decía que tener acceso a un malecón a donde caminar a donde sacar a tus a tus hijos o si son chicos o uno sale a caminar en la noche con seguridad es o en la mañana ¿no? depende de tus horarios eso es un privilegio ¿no? De acuerdo perfecto y para un inversionista tú que estás en este rubro el encontrar un proyecto con estas características y que adicional a ello sepas que tiene que está haciendo que tiene como un banco sponsor que finalmente avale un banco grande como por ejemplo Interbank te da mayor seguridad como inversionista sí definitivamente porque eso tiene que ver con la línea de crédito para la construcción ¿ya? usualmente bueno estamos hablando de Interbank que es el cuarto banco creo si mal no recuerdo el banco el cuarto banco más grande pero grande y solvente del sistema nacional y eso es importante porque cuando un desarrollador está avanzando su obra y presenta valorizaciones de obra para que le den otro adelanto de caja para continuar con el siguiente piso o para comprar los asesores ¿no? o sea en las distintas etapas en el proceso constructivo te han dado casos en los cuales bancos chicos no tienen la liquidez y empiezan a a buscar cómo como digamos internamente en el mercado interbancario y cómo levantar dinero para poder honrar esa línea de crédito que dieron ¿no? y eso trae como consecuencias que el proyecto se retrasa y eso ha ocurrido más veces de lo que uno cree lo que pasa es que son cosas que no salen en el periódico ¿no? se mantienen bastante bastante reservadas por por temas reputacionales ¿no? pero con el interbank estamos seguros de que eso no no es una posibilidad claro estos estos bancos grandes no no auspician digamos son sponsor de cualquier proyecto de hecho que hay un análisis financiero previo sí yo he tenido la yo he tenido bastante interacción con la banca hipotecaria de interbank para otros proyectos que yo he estructurado y son realmente minuciosos son tienen un equipo bastante preparado en términos de de el rubro de inmobiliario conocen conocen los riesgos conocen a los desarrolladores conocen los barrios las zonas las velocidades de venta los materiales todos esos insumos que les permite hacer un buen análisis de riesgo y seleccionar bien a sus clientes porque al final su capital no es infinito ellos o sea digamos un banco como interbank podrá financiar unos 20 30 proyectos al año no no mucho más claro claro tienes que escogerlo con pinza no seleccionar bien perfecto buenísimo Miguel mira han sido casi 13 preguntas de las personas que nos están acompañando que han nutrido el webinar la reunión gracias por tu asistencia por el detalle que nos has brindado con cada una de las preguntas agradezco tu participación no sé si quisieras darnos algunas palabras finales a modo despedida si me estoy creando que hay otra pregunta creo que vale la pena aclararla creo que hizo una intervención super precisa se ve como se conoce su trabajo con la primera parte pero ha quedado una duda con esta asistente y me gustaría apoyar un poco en esclarecer su duda y estoy leyendo la parte final dice mi duda era de cómo el banco me prestaría el dinero si el colateral aún es inexistente y es una pregunta muy válida porque la verdad es que tendría que estar dentro del mundo inmobiliario para conocer la respuesta así que mira cómo funciona este proceso de de un banco lo que se llama el banco sponsor o el banco promotor del proyecto el desarrollador lo que hace es crea una empresa que usualmente es una sociedad anónima cerrada y es lo que llaman una entidad con propósito especial de realizar ese proyecto lo primero que hace el promotor es inyectarle capital a esa empresa y adquirir el terreno entonces el terreno pasa en registros públicos a nombre de esta entidad que le pertenece a la desarrolladora inmobiliaria luego lo que hace el promotor es utiliza capital propio para invertir en una serie de gastos que son preoperativos específicamente es armar el proyecto con todas sus especialidades eléctricas sanitarias estructurales arquitectónicas y armar todo un dossier que se entrega a la municipalidad para poder sacar el permiso para edificar entonces eso es lo que se llama que va aprobado el proyecto una vez que está aprobado el proyecto ya la inmobiliaria puede ir vendiendo o haciendo preventas y va negociando con los distintos bancos una vez que cierre con un banco las condiciones de la línea de construcción es que ese terreno pasa a conformar una hipoteca lo que llaman una hipoteca matriz a favor del banco ok y el banco a su vez a los compradores finales de que van a ser los propietarios finales de la inmobiliaria ellos le prestan la plata porque a su vez ya tienen la garantía de predio matriz y eso también implica que es todo lo que se construye encima ok y finalmente cuando se acaba la obra ocurre la entrega y se independizan los departamentos individuales y tiene su propia partida en registros públicos es que el banco hace ese cambio internamente entonces ya ya no toma como colateral o como garantía el predio matriz sino la unidad independizada y la asocia al crédito hipotecario específico que te otorgó durante el proceso previo cuando estabas cuando pusiste tu inicial y aplicaste el crédito hipotecario y estuviste pagando las cosas entonces por ese lado no tienes que preocuparte es algo como manejo interno pero no es tan interno de hecho interviene registros públicos notarías no es todo un proceso formal que se sigue un proceso legal claro perfecto perfecto ya mucho más claro todo el proceso para que finalmente uno pueda adquirir un crédito hipotecario a través del banco justamente de un bien futuro y como te mencionaba Miguel no sé si a manera ya de despedida sé que estás contra el tiempo te hemos tenido acá una buena cantidad del momento de la noche quisieras pedir algunas palabras finales para nosotros continuar con lo que tenemos de promociones para los asistentes mira finalmente si pudiera agregarles algo que yo pienso en mi día a día que estoy en el rubro inmobiliario y digo cuando uno tiene capital uno siempre se ve tentado a invertirlo y a sacarle provecho sacarle un rendimiento y siempre siempre y siempre la mejor inversión es una inversión inmobiliaria aparte tampoco hay muchas otras opciones está la bolsa de lima la bolsa de valores es otro tipo de riesgo tiene mucha más volatilidad menos liquidez y después están meterte negocios entrar en riesgo empresarial siempre es un un alto riesgo entonces como clase de activos los inmuebles son son las reinas de las clases de activos de los distintos tipos de activos que hay para invertir entonces ese es un pensamiento que les dejo a todos los asistentes y a mis amigos del grupo Octagon gracias Miguel buenísimo por favor con mucho gusto gracias gracias por tu tiempo esperemos en otra oportunidad volver a juntarnos y hacer un webinar o de manera personal para seguir hablando de este tema que es tan rico tantas cosas por descubrir y bueno buenas noches Miguel gracias por tu participación ahora lo que vamos a hacer les comento a todos los participantes es dividir la sala justamente en ello en otras dos salas para poder responder preguntas específicas con especialistas del proyecto y a su vez comentarles de las promociones que tenemos para ustedes promociones especiales para personas que han entrado a este webinar que les gustaría por ahí invertir en el proyecto Arrice no sé si el host me ayuda con la división para poder seguir con ello no sé si el host no sé si el host no sé si el host Gracias por ver el video.